¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. 20% de indígenas amazónicos se encuentran infectados con el virus del VIH-Sida, afirma congresista José Macedo en Pucalpa. En tanto, el presidente Alan García, en accidentado recorrido, firmó la concesión del gasoducto surandino en Cusco y Arequipa. En otras noticias, el Festival de la Primavera culminó con la realización de un gran corzo que alegró a pobladores de Trujillo y en Piura, con motivo de la semana jubilar, se inauguró la Feria Emprendedores del Pueblo. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Voz de alerta. En Pucalpa se informó que 20% de indígenas de la Amazonía están contagiados con el virus del VIH-Sida. Por tanto, urge la atención del gobierno para aplicar medidas de contingencia a fin de evitar el avance de la enfermedad y, por ende, la desaparición de las etnias nativas. El congresista José Maceo entregó cuatro ambulancias y un moderno equipo para realizar cirugías de cataratas. En tanto, el parlamentario junto a UNICEF distinguieron al Hospital 2D Salud de Pucalpa como hospital amigo de la madre y el niño. Durante la ceremonia protocolar se informó cómo el VIH está diezmando a la población de indígenas. Ante el elevado índice de contagiados se tiene previsto organizar un fórum para el cruce de informaciones y así definir cuánto se debe invertir para frenar el avance de la enfermedad. Los nativos se enferman de una transmisión sexual o adversidad y no reciben tratamiento, se mueren. Cuando eso sucede en la parte urbana, tienen tratamiento que les da el gobierno y no mueren y les dan orientación. Como el nativo se va a su comunidad, comienza a transmitir masivamente a todo lo que vive en su comunidad. Y eso queremos ya borrar de una perspectiva fuerte. Para decirle al gobierno y al ministro de salud, este es el problema. Los nativos contraen las enfermedades en la ciudad y luego las llevan a sus comunidades. Por ello, la Organización Panamericana de la Salud propone líneas de acción para el abordaje del VIH y otras enfermedades en estas poblaciones, haciendo énfasis en la compresión y respeto de la sexualidad indígena, además de brindar facilidades para el acceso a los retrovirales.